Y vamos a presentarles inmediatamente a Luis Gazulla que se encuentra con nosotros aquí en el estudio para hacer un repaso de muchísimos temas, principalmente porque ya está en nuestro país el empresario de la carne, Samid, que después de esta, no sé cómo decirlo, si esta ida de vacaciones que él tuvo, como lo describió él, o esta salida del país impertinente debido a los casos de judiciales, fue expulsado de Bélice y acompañado por efectivos de la federal que intervienen en Interpol en nuestro país hacia aquí. Mañana va a declarar en Comodoro Pi. Mañana tiene que declarar, exactamente, sí, se había ido el 24 de marzo, supuestamente de vacaciones por el estrés, unas vacaciones extrañas porque dejó a la familia, dejó a los hijos, se fue a Centroamérica. Un fin de semana, dijo él. Un largo fin de semana al país caribeño, llamando a los periodistas a través de WhatsApp, diciendo que estaba en una provincia peronista. Cuando no había problemas o no tenía un temor cierto, real, de terminar efectivamente detenido, él tenía que escuchar la sentencia en una causa viejísima, de más de 20 años, que tiene que ver con la evasión fiscal, cuando lo investigaba lo que era la ex AFIP, que era la DGI de aquel momento, con el funcionario Silvani. ¿Y para vos se fue de vacaciones o se escapó porque alguien le dijo que quizás...? No, yo no creo que se haya ido de vacaciones, la verdad que no creo, ni siquiera le avisó a su abogado, a Dattoli, que quedó totalmente mal parado ante la prensa, que no tenía respuesta para dar. Y en el caso de Samide, en este sentido, ¿es un personaje, un empresario con mucho para esconder? Vos creo que hace unos años le preguntaste incluso por la evasión impositiva. Sí, hace nueve años, cuando... Bueno, siempre él fue como una estrella en los medios, muy presente, dando notas, dando consejos contra la inflación, de cómo hacer un asado, de las carnes, etcétera, etcétera. Su paso como funcionario también por el mercado central. Y sí, sí, se enojó bastante en aquel momento. ¿Por qué? Porque veníamos hablando de política y por lo general él habla de política y de estos temas que te menciono. Y del tema de la evasión era como que se olvidó después del menemismo, no se le preguntó mucho más o casi nada. Y recuerdo que dijo, apareció todo, se resolvió todo, andate a la justicia, presentate a la justicia si tenés algo para decirme, apareció todo, menos los 88 millones de dólares. Tuvo suerte porque ahora lo estaban por condenar por un faltante 24 millones de pesos. Diego, ¿es fácil en nuestro país se va a dar impuestos? Depende qué rubro y depende qué sector. El caso de lo que es la carne ha sido históricamente bastante alto el nivel de evasión. Y en el caso de los últimos 12 años ha sido bastante más amplio el nivel de evasión. A mí lo que me interesaba del caso de Samid era, él dentro del kirchnerismo, ¿dónde lo ves más, dónde políticamente estás más cerca o más alineado? Con Daniel Osvaldo Scioli, claramente, una relación de mucha amistad. Y él soñaba, yo la última vez, hace dos o tres meses atrás, lo entrevistamos en una movilización en Plaza de Mayo. Se sacaba fotos, la gente lo abrazaba, era una movilización de la CGT. Y él en aquel momento, recuerdo que nos decía que quería comprar un canal de noticias muy importante y que tenía el respaldo de Scioli. O sea, él siempre jugó y en los últimos tiempos estuvo más cerca de Scioli que de Cristina. Y de la cámpora. Es más un peronismo más, digamos, de derecha, podríamos decir, ¿no? Yo te diría más con Scioli. Más con Scioli. Y de lo que es Moreno y todo ese grupo, él no se acercó, no terminó acercándose. Uno trata de entender acá si hay una jugada más de Samid o es simplemente un Samid que perdió la cordura y se fue a Belice haciendo una jugada judicial rara. Sí, no se entiende qué quiso hacer. Hay otra explicación. Quizás tenía que arreglar algún tema económico importante de último momento y qué mejor que ir a algún paraíso fiscal. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿es Belice un lugar para tener un paraíso fiscal ahí, como unas cuentas no declaradas? No es de lo... ¿Qué pasó? Pasó, claro. No es de Belice un centro financiero de relevancia. A mí tampoco me resultaba, pero bueno, ¿tuvo una escala en Panamá? Sí, creo que en teoría fue para cargar combustible. En teoría. Se tendrá que investigar. ¿Esto va a llegar a algo, esta causa? Es como muy raro el doble discurso de muchos dirigentes. Todo el tiempo se la pasan diciendo que ellos mismos están sufriendo el hambre de este gobierno, que la están pasando mal, que es innegable que la crisis económica nos afecta a todos. Pero la verdad que es envidiable cómo te podés ir tres semanas a un país caribeño. Hay que tener un efectivo rápido y la posibilidad de irte en un avión privado, hospedarte en hoteles es importante, estar en alguna isla. Y si no lo encontraban, vaya a saber cuánto tiempo más iba a pasar allí. En los últimos años incluso creo que cerraron varias de sus carnicerías en la ciudad de Buenos Aires al menos. La famosa la lonja del rey de la carne. Él siempre vivió en la misma casa, una casa muy interesante, muy linda en Ramos Mejía, pero hizo mucha plata. Ahora, ¿es un personaje tan importante? Más allá de que este hecho de la fuga a Belice lo convierte en algo interesante para analizarlo, porque es amativo. ¿Es un personaje políticamente relevante dentro del mundo peronista o es marginal? No, él soñaba con ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, con un posible gobierno de Scioli este año. Él creía que Scioli iba a ser candidato y Cristina no, y en comprar un canal de noticias, poniendo la cara con otros inversores ocultos. Pero Samir es casi pintoresco su rol, desde pasar por él bailando a sus peleas en la televisión. Pero bueno, también representa a esa Argentina que no se puede explicar cómo vive y cómo creció. Y siguiendo la causa judicial que tiene que enfrentar en estos momentos y que mañana va a tener que declarar en Comodoro Pi, ¿cómo sigue la situación? ¿Cómo sigue la novela, Samir? Y Samir se complicó solo con esa causa, porque prácticamente en sus apariciones periodísticas, revisémoslas, nunca dice soy inocente, soy un perseguido político. El fiscal me pidió un millón novecientos mil dólares. Ahora estaba estresado, estoy de vacaciones. Nunca dice soy inocente, o sea, no pueden explicar qué fue lo que pasó, Ahí aparece también la estrategia de Dattoli, ¿no? Que dice que en realidad, bueno, él por la diabetes que tiene, puede llegar a tener como una situación psíquica vulnerable. Claro. Es la estrategia. La tiene hace treinta años, porque si vas al video con Mauro Viale, me parece que la situación psíquica vulnerable la tiene hace mucho tiempo. Le encanta. Bueno, pero ahora con 71 años, ¿viste? A Samir. Bueno, veremos cómo termina la causa. Lo que pasa es que pone, lo compromete mucho a los jueces, porque ahora sí hay peligro de entorpecimiento de la causa, peligro de fuga. ¿La causa nos prescribía, habían dicho, este lunes? Bueno, yo creo que Samir estaba tratando de ganar tiempo. Evidentemente, los Samir de este país creen, están convencidos, yo hablo con algunos ex dirigentes en prisión, están convencidos, que salen todos en libertad con un cambio de gobierno, que ellos creen fervientemente que se va a dar en seis meses. ¿Cuáles son los otros Samir de la Argentina? ¿Cuáles son? Y tenés Guillermo Moreno, vos querés que denombe. ¿De la salada? Bueno, nadie se acuerda allá de Castillo, ¿no? Castillo. Otro personaje que se la pasaba yendo a los medios de comunicación, que nosotros hacíamos notas. Yo recuerdo cuántas veces hicimos notas en la salada hablando de lo maravilloso que era ese mundo, pero también ligado a la evasión. Evasión, otro rubro, el textil, digamos. Preguntabas otro rubro donde hay evasión, el textil. Exactamente. Y con las importaciones, porque durante la gestión de Moreno, vos hablas con los industriales y están bastante enojados con este gobierno porque antes funcionaban las de Jai para lo formal, pero después estaba la aduana paralela, por donde entraba toda la mercadería y los insumos para la producción textil local en la salada. Era todo un circuito clandestino. Bueno, pasando a otro de los temas que también Luis en general investiga profundo, como le gusta hacer él, un periodista con mucha información, es el tema que tiene preso a Marcelo D'Alessio. Una investigación en Dolores actualmente, donde el juez Alejo Ramos Padilla intenta investigar o probar que hay una red de espionaje ilegítimo en el país. También vamos a tener que evaluar si va a seguir allí en Dolores o finalmente se va a trasladar a la ciudad de Buenos Aires la investigación. ¿Quién es Marcelo D'Alessio? Marcelo D'Alessio es un falso abogado, es un mitómano a mi entender. Es una persona que fue el vocero de Gildo Enfrán. También están los videos en YouTube, nosotros los publicamos cuando los encontramos rápidamente, después se viralizó mucho. Cuando se suicida el hijo adolescente de Gildo Enfrán, el que da la cara es un D'Alessio con pelo, en aquel momento, a comienzos de la década ganada. Antes había pasado por la Comisión Nacional de Valores, era un prensero de la Comisión Nacional de Valores, seguramente por algún contacto familiar. La familia de D'Alessio es bastante prestigiosa, el padre es uno de los encuestadores más importantes de la Argentina y demás. Después se ingresa en Enarsa a través del ex Ministro de Hacienda de Infrán, que se llama Ricardo Cabrera. O sea, imaginate el poder o la importancia que tenía irse a Enarsa para Cabrera, que deja el ministerio más importante del gobierno de Infrán para irse como director a Enarsa, empresa estatal cercana a Julio De Vido. Hay una pelea ahí en el 2013 con De Vido, se acusan de un faltante de dinero, se va D'Alessio y él se reinventa a través del TC Mouras, haciéndose pasar como un personaje de historietas, patán. Llevaba chicas voluptuosas, lo entrevistaba a todo el mundo, llamaba mucho la atención, se muda al Country Saint Thomas y supuestamente deja de tener participación en la política. Yo creo que en los primeros meses del gobierno de Cambiemos se quiso acomodar con el gobierno, vendiendo influencias, vendiendo información que tenía a través de algunos contactos y acercándose a muchos periodistas. ¿Y contactos de qué tipo? Contactos con gente de los servicios de inteligencia, por ejemplo uno de los que lo custodiaba o que trabajaba con él, y te lo digo por conocimiento total, porque una sola vez lo vi a D'Alessio cara a cara en el Country Saint Thomas. Yo había publicado una nota en Infobae sobre la amante de Lázaro Báez que estaba saliendo con un corredor de turismo carretera que estaba aumentando su nivel de vida de una manera exponencial y la nota era básicamente de esta amante de Lázaro Báez le está mexicaneando plata a Báez a través de un piloto. Bueno, ese piloto estaba en varias fotos que habíamos publicado con una persona con un rifle detrás que era Marcelo D'Alessio. Yo no sabía que era Marcelo D'Alessio. La verdad no tenía idea que era Marcelo D'Alessio. Y en ese momento me escribe una persona que no sabía quién era que quería una fuente, conocerme, para darme datos de esa nota. Esa persona que me escribía era Rolo Barreiro, que cuando lo veo en el Country Saint Thomas ni sabía quién era, trabajaba con D'Alessio. D'Alessio es una persona como se expone en los audios, una máquina de hablar, contándote anécdotas de cómo él, con su poder, logró que Bergoglio sea el papa. Es un nivel importante de influencias y de locura. Uno como periodista tiene que decidir si creerle o no, pero a mí en lo personal me decía, vos con esa foto me expones porque yo soy un enviado de los Estados Unidos y quiero saber cuál es la fortuna de Lázaro Báez. Entonces estoy infiltrando a su amante. Lo que pasa es que D'Alessio quería saber quién era mi fuente para esa nota. Él lo sospechaba, los datos eran muy concretos, era evidentemente alguien del círculo cercano a su amigo, que era el novio del amante de Lázaro Báez, que obviamente le estaban haciendo un cuento del tío y se estaban quedando con muchísima plata. Era mentira que era un enviado de los Estados Unidos, simplemente estaban extorsionando y quedándose con plata, sucia posiblemente, pero en algo delictivo. Ese mismo cuento yo creo que se lo hizo a mucha gente para este sistema montado para extorsionar, que yo dudo de que haya el amparo del Estado argentino detrás. Porque las fuentes que hoy tiene Ramos Padilla son fuentes, también D'Alessios, pequeños D'Alessios, que han extorsionado en los últimos tiempos y que están cercados a una rama de inteligencia que hoy no se la nombra, que es Pocino Milani. Acá hay una gran guerra de inteligencia, para que te des una idea, el que trabajaba con D'Alessio Barreiro, trabajó durante 14 años en la SIDE y lo sacó el gobierno en mayo del 2016. Sin embargo, para parte de los medios cercanos al anterior gobierno, este espía es de Cambiemos. trabajó 3 meses y 14 años con el anterior gobierno. ¿Cuál habrá sido la razón para dejar la agencia de inteligencia a irse a trabajar a un negocio privado con D'Alessio? Plata. Mucha plata. Evidentemente el negocio era redituable. El nivel de vida que ostentaba D'Alessio era sorprendente. Ahora, cuando vos lo conociste, cuando vos charlabas con él, ¿era una persona creíble o te das cuenta que era imposible que te envuelva? Ahí está. Porque estamos hablando de que hay un montón de personas, incluso el fiscal Stornelli, que algún contacto cercano, lejano, han tenido con D'Alessio y esta impresión de, bueno, era encantador, te envolvía. ¿No te das cuenta al instante de que era un bercero? Sí, pero los contactos, o sea, los contactos algunos eran reales. ¿Por qué? Porque a las pocas semanas de esa única charla que tuve con él, me lo crucé en un programa de televisión. Y iba presentado a programas como experto en narcotráfico. O sea, evidentemente era seductor, pero vos, como periodista, nunca te podés casar con una fuente. Lo tenés que chequear los datos. No te podés casar con una fuente. O sospechar, mínimo. Y sospechar, porque los antecedentes de D'Alessio eran lo contrario a lo que él decía. D'Alessio decía haber desbaratado o tener mucha información de la causa de gas licuado. Claro que tenía información. Había sido parte de la enarsa corrupta. No era un testigo inocente. Era parte de la corrupción. Yo no creo, por la información que tengo, que Stornelli haya sido parte de una extorsión. De hecho, el propio juez Ramos Padilla descarta esa posibilidad y ahora está investigando. No se sabe que está investigando. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo sigue la investigación de Ramos Padilla? No me queda claro cuál es la investigación de Ramos Padilla. Él ha hablado en la Comisión de Libertad de Expresión de un espionaje único en la historia argentina con vinculaciones con distintos países. ¿Y puede ser que exista? Yo creo que el tráfico de influencia y estas personas que extorsionan con información privilegiada existe, existirá y existió, lamentablemente. El problema de este gobierno no fue desarticular todas estas cloacas que siguen existiendo. Y que van a seguir existiendo. De hecho, hay un grupo de abogados vinculados con Leonardo Farinia que están tratando de ensuciar todas las causas de corrupción ensuciar a los símbolos de la lucha contra la corrupción y que están presentando un montón de pruebas falsas que se reproducen en los medios de comunicación sin chequear lo obvio. Por ejemplo... El medio de comunicación afines. Exactamente. Bueno, ahí está el gran financiamiento de todas las operaciones. Habría que evaluar también, ¿no? ¿Cómo va a seguir la causa? ¿Cómo va a seguir Ramos Padilla? ¿Vos qué crees que van a pasarla a Buenos Aires? La van a terminar pasando a Buenos Aires porque el supuesto delito que lo investigaba Ramos Padilla si hubiese ocurrido no ocurrió en Pinamar. Yo creo que esos diálogos estuvieron armados. Ese encuentro estuvo armado. D'Alessio en un momento cambió de bando. O sea, empezó a trabajar nuevamente para el guisnerismo. Estoy convencido. Y esos diálogos con el supuesto empresario extorsionado... Echeves. Echeves. Hay algunos que están armados. Se conocen... Todos vivieron en el country St. Thomas. Todos tienen relación entre ellos. Todos compartieron abogados. Bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? La verdad que es una trama bastante interesante que salpica incluso un montón de aspectos de la vida de la sociedad, de la Argentina. Sí, y trata de ensuciar también a un sector importante del periodismo. Me parece eso es lo que más me molesta. Sí. Es doloroso para todos los periodistas, por supuesto. Gracias por haber estado acá con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a un corte. Enseguida regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.